hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo mi canal hoy vamos a ver un vídeo un tutorial sobre la corrección de animación o la corrección de movimientos de los pies y de las manos en un personaje esto especialmente es bueno para cuando utilizamos el motion cap o los trajes de anima de movimiento que tienen unos temblores tienen cuando cuando terminamos de hacer la animación o la captura de movimiento tenemos unos pequeños temblores unos picos dentro de la animación y los podemos corregir con el corrector de animación también es muy bueno para cuando vivimos en el tutorial el cual hicimos la animación de traslación o sea porque un personaje con hay animaciones que el personaje no tiene traslación entonces nosotros le ponemos un como este por ejemplo este ejemplo vamos a poner un play y vemos que tiene traslación porque se la hemos creado nosotros la traslación pero vemos que tiene desplazamientos bien para eso es el corrector de herramientas es una nueva herramienta la cual ha incorporado reallusion en su software icon 8 que antes no la teníamos y veíamos esos desplazamientos estudiar flotando en los nuestros personajes cuando teníamos que hacer una animación en la cual no tenía traslación tendríamos que hacer la traslación nosotros lo vimos en uno de los tutoriales al principio y que me comentaste y alguno hoy pero sí pero flota el personaje claro flota el personaje no os dije que había esta herramienta porque quería esperar a que vierais este tutorial este tutorial es para para corregir ese tipo de animaciones para ver el corrector de animaciones vamos a seleccionar nuestro personaje camila vemos que aquí tenemos tres tipos de animaciones tres secuencias de animación vamos a hacerlo reducirlo para verlo todo tres no son cuatro vale porque tenemos el inicio el loop otro segundo loop y el final de el final de del caminar vale entonces nos vamos a ir al principio vamos a darle a play aquí no tiene deslizamientos porque no tiene deslizamientos porque ya le tiene unas secuencias hechas lo veis tiene una 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 que vamos a hacerlo todo de cero ahí vamos a colocarle una animación que al estar andando vamos al inicio nuestra línea de tiempo el inicio de la animación vamos a aplicárselo ahí vámonos a al final de nuestra animación vamos a hacerle un loop lo aplicamos vamos a hacer un loop y lo aplicamos vamos a ponerle un final y lo aplicamos aquí lo tenemos todas nuestras animaciones y vemos que ahora si nos movemos el personaje no se mueve bien ahora queremos coger y ponerle el personaje darle una traslación porque no se mueve desde su punto de pivote para hacer la traslación ya lo vimos en los tutorial en el tutorial que hablamos sobre esto vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo al principio vamos a ponerlo aquí y vamos a darle ahora traslación y vemos como que flota vale como que está flotando bien para eso es el corrector de animaciones vamos a ir al inicio nos vamos a ir aquí donde pone coles clip vamos a ver con el botón derecho del ratón el botón izquierdo del ratón perdón seleccionamos y lo dejamos pulsado y arrastramos toda nuestra línea de tiempo donde tengamos las animaciones y le decimos con el botón derecho del ratón motión corrección nos va a corregir todo este tipo todas las animaciones no tenemos por qué corregirlas una una la vamos a corregir todas las animaciones que tenemos en nuestra nuestra línea de tiempo vamos a darle motión corrección y ahora le vamos a decir que queremos hacer un normal shading tenemos varios tipos dentro del motión corrección el corrector de animación tenemos las el rango que tenemos activo selección de las partes de corrección esto es una un caminar tranquilo un caminar más agresivo un turn una especie de loop que va a seguir un turn un quick turn y vemos que cada parte cada prototipo o cada configuración tiene una activación de una parte del cuerpo del personaje veis han solamente activa las manos y lo que vamos a hacer es un caminar tranquilo y nos activa todo lo que son los pies y los dedos de los pies tenemos el pie el dedo otro pie y los dedos vale ahora lo que tenemos aquí son los park setting esto es para hacer lo que es la configuración de nuestro caminar para que sea una configuración correcta la podemos retocar aquí lo que es la traslación de duración y el react duración la dura el tiempo que está el pie sobre la huella y el relax duración es la parte que libera el tiempo que tarda en liberar ese es el pie de la huella la huella la vamos a ver en el momento vamos a ver al inicio cuando tengamos ya esto seguro le damos a correct y ahora lo que nos va a hacer es corregirnos y hacernos unas huellas vamos a ver las huellas que la vamos a ver aquí veis aquí tenemos las huellas que de la corrección que más o menos él ha hecho sobre este configuración previa vamos a darle a play y ahora va mucho mejor hay que retocar ya no flota si ahora por ejemplo nosotros cogemos y lo ponemos en la posición que estábamos vemos que ahora el personaje ya no flota ya va sobre las huellas que le hemos marcado bien para ajustar todo esto podemos hacerle la transición duración frame pues ven podemos ver la la duración para que entendáis esto este tipo de esta herramienta esta herramienta coge la técnica del red target el vídeo que hemos visto anteriormente el tutorial que hemos hecho anteriormente con esa técnica trabaja en la corrección de muy de animación para ver el red target nos vamos a camila vamos a activar el rich vamos a bajar nuestra nuestro timeline vamos a ver el rich y vamos a ver ahora mirar todas las partes el real de flow at el rich le flow a of ser y r ford r ford observe tenemos todas las partes de nuestro cuerpo de nuestro personaje que están con la corrección del target el red target si nosotros por ejemplo mirad vamos a correr vamos a ver esta transición si la transición la transición si la podemos hacer el tiempo real ojo la transición las podemos hacer en tiempo real podemos ampliarla vemos que se ha ampliado la transición o podemos disminuirla y vemos que se disminuye la transición eso lo podemos hacer manualmente en tiempo real lo vamos a ver los cambios en tiempo real vamos a hacer una transición larga el reage duración el tiempo que está en la mano o sea la mano el pie en la huella es la línea blanca y lo que tenemos que hacer el reage duración es ampliar los frames si queremos ampliarlos o disminuirlos pero qué ocurre esto no se ve en tiempo real esto hay que darle otra vez a correct para que sea para que se activa para que se actualice el tiempo que el pie está sobre la huella vale entonces veréis que ahora por ejemplo esta animación esto vamos a ampliar le vamos a el red target vamos a hacerlo menor vamos a ponerlo en 4 y ahora vámonos a inicio y le damos a correct no lo ha corregido no lo ha hecho más largos no lo ha hecho más cortito vale pero las transiciones siguen siendo igual vamos a darle a play ahora está mucho mejor mucho mejor por ejemplo ahora podemos irnos a esta animación esta por ejemplo vamos a mover podemos mover las huellas siempre y cuando ya sepamos cómo lo queremos ya podemos mover las huellas o por ejemplo que aquí tenemos dos huellas casi juntas del mismo pie el color verde y el color azul es distinto a cada cada pie vale vamos a darle a play y vemos que tenemos veis vuelve hacia atrás este vuelve hacia atrás los demás si van correctamente ahí pero ahora sí ya hemos corregido ese deslizamiento se patinar que tenía nuestro personaje a la hora de caminar cuando no tenemos traslación vale lo hemos visto que está vamos a darle a play pero esto podemos cambiarlo vale a una vez que ya lo tenemos le vamos a decir cancelar cancelar y ya seleccionamos las huellas las huellas dentro de nuestra escena están aquí aquí las tenemos todas las huellas vale se crea en la escena como un elemento vale que el cual podemos si queremos borrar para que no se vean vale en nuestra escena ahora mismo la vamos a dejar activa porque vamos a cambiar este este esta huella vamos a cambiarla esta huella también la vamos a cambiar esta huella la vamos a adelantar ahí vamos a ver ahora pero es el mismo pie entonces lo que tendríamos que hacer es en vez de adelantarlo y atrasarlo coger y unirlo lo máximo posible vamos a unirlo para que no se note tanto la diferencia ahora vamos a ver ahora está perfecto casi perfecto vale podemos ir retocando podemos ir ajustándolo yo os digo que esto para aprenderlo bien y para saber cómo se trabaja lo suyo es que lo manejéis bastante vale que lo utilicéis y que más y que practiquen mucho para utilizarlo bien vale vamos a darle ahora sí está perfecto bien pues vamos a ver ahora otro ejemplo con las manos bien seguimos con este nuevo ejemplo un ejemplo en el cual vamos a ver la animación la corrección de animación en las manos bien vamos tenemos aquí una animación que va este personaje agachado a través de un tubo vale que hemos puesto aquí un tubo transparente para que veáis cómo se procede la animación vamos a darle a play perfecto y ahora vamos a colocarle aquí en esta cuando termine esta animación vamos a colocarle la misma animación para ello tenemos el alineamiento lo tenemos online posición online lo tenemos activado para poder que va para que la animación no se vaya al punto de pivote central vamos a contenido vámonos a animaciones custom porque es una animación que viene de de más mis amo vale en otro próximo tutorial veremos cómo exportar animaciones de misano de mis amo de adobe vamos ahora a aplicar otra vez esta animación perfecto nos vamos al final aplicamos y vemos que tiene la animación se va comportando no vuelve al atrás vale vamos a ponerla hasta aquí por ejemplo vamos a aplicarlo ahí bien vamos a darle a play vamos a colocar una cámara que siga a nuestro personaje para ello vamos a irnos a crear crear cámara una cámara lineal perfecto vamos a darle a play y vamos a ponerla aquí y vamos a hacer la animación y vemos que la animación veis la punta de los pies no se comporta muy bien pero bueno nos puede valer para hacer el ejercicio que vamos a hacer ahora mismo vámonos a con la animación de la cámara ahí perfecto vamos a seguir con la animación ahí ha terminado nuestro personaje vamos a colocar aquí el final aquí vamos a colocar el final de nuestra secuencia vámonos al principio vamos a dar a play y ahora vemos que nuestro personaje va andando por el tubo y vemos las manos la colocación de las manos vale vamos a corregir aunque no hay que corregir mucho pero vamos a verlo para que veáis cómo se puede corregir las manos si hubiera alguna imperfección en la animación vámonos a nuestro personaje en la escena vamos a seleccionarlo edit vamos a hacer un collab de los clips y ahora en el collab de los clips vamos a decirle que queremos hacer el motion corrección bien volvemos al inicio de nuestra línea de tiempo vemos vamos a decirle que sean manos vale manos tanto la izquierda como la derecha vamos a dejar la configuración tal como está y le vamos a dar a correg ahora ya nos ha corregido las manos las tenemos vamos a verlo veis perfecto la verdad que la corrección ha sido muy buena perfecto y vemos lo que son las plantillas de las manos las vemos colocadas en su sitio bien ahora vamos a vamos a preview y vamos a ver si queremos hacer alguna reforma por ejemplo queremos modificar alguna mano por ejemplo vamos a irnos a edit motion layer vamos a L esta mano por ejemplo no vamos a darle a la a la siguiente a esta vamos a subirla hacia arriba esta también la misma en la mano aquí en esta en la derecha vamos a subirla también para arriba ahí y ahora vamos a darle a play y vemos como ahora cuando llegue a esa altura ahí está nuestra mano llega a esa altura perfecto podemos modificarla y podemos si hubiera en esta simulación o en este escenario hubiera alguna roca o hubiera alguna piedra en nuestro pasillo podemos hacer la simulación de la piedra en la mano en la colocación de la mano o si fuese un personaje que está escalando podemos cambiar la posición incluso podemos cambiar la posición de giro veis vamos a ver por ejemplo esta vamos a subirla hacia arriba vamos a girarla ahí y también la última azul vamos a subirla ahí y vamos a girarla le vamos a dar a play ahí ya lo tenemos veis vamos a darle por ejemplo a nuestra cámara vamos a darle a play vemos como esta mano está levantada esta huella ahí perfecto y se va adaptando lo podemos corregir y adaptando a nuestro entorno a nuestra secuencia lo que tengamos colocado ahí está perfecto bien pues esto ha sido todo en este tutorial en este pequeño vídeo en el cual hemos visto lo que es la corrección de animaciones siempre y cuando claro deciros que esto es muy bueno para lo que son animaciones que no tienen traslación animaciones las cuales están siempre en su centro de punto de pivote o para animaciones que vienen de un traje de captura de movimiento para limar o para suavizar los picos de animación ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y todos los que me habéis preguntado en el tutorial en el cual hablamos de la traslación de animación porque tenía una duda un suscriptor tenía una duda de por qué no se movía el personaje caminando ahora ya puede reparar esa animación para que quede perfecta ¿vale? pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale?